¿Dónde hay un ejemplo a seguir? Aunque el titular suene engañoso, algunos aseguran que sí, así que veamos qué dice Cachafa al respecto. Si Donday era un modelo a seguir, miren ya con ese temita de Diego, yo siento que la comparación es más para él. ¿Por qué? Porque realmente me están viendo a mí como un potencial en decir, oye, mira, Cachafa tiene la oportunidad de hacer esto, esto, esto y lo otro. No tengo un referente, o sea, no tengo un referente como tal. Y en actuación, o en lo que estoy haciendo, en televisión más que todo, si quiero tomar un referente, algo que tengo muy presente, es una vara muy alta que dejó un Martín Calle. Un referente que puedo tener, o alguien, un ejemplo, es un Martín Calle, o sea, la vara alta que dejó es impresionante. Como, sé que no, no tengo comparación. Ah, fulanito tiene su camino, e hizo su camino. Como, sé que no, no tengo comparación. Ah, porque sé que fulanito tiene su camino e hizo su camino. Y la desventaja, o sea, la desventaja quizás para nosotros es que en la actualidad sí hay más competencia de gente que quiere entrar. O sea, antes, antes quizás, o bueno, o cuando se dio en este caso, Diego, bueno, sí tuvo la competencia en el tema del reality y todo. Pero hoy por hoy la gente, hay mucha gente talentosa en el medio. Hay demasiada gente talentosa en redes sociales. Mira, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo en la percepción de que Don Day es un ejemplo a seguir. Si hablamos de un personaje que supo salir del barrio, que supo superarse, no únicamente en lo económico, sino también en lo intelectual, fue Don Day. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Sabes? Mucha gente va a decir eso. Pero vemos a un cholo de los labios rosas que ha sabido crear un emporio, un imperio. Yo no creo que me equivoqué en la primera, pero un imperio, ¿verdad? Que ha sabido crear una empresa firme, estable, con estrategia, con un esquema bastante chulo. Y realmente, para mí, yo veo en Don Day a una persona a la cual admirar. Yo no sé si usted comulga conmigo, pero ciertamente yo siento que Don Day es un ejemplo a seguir. Porque hasta el momento, ¿verdad? Yo sé decir que él se ha superado de la manera que corresponde. No es que al 100% me caiga súper bien, no voy a hablar mentira. Pero cuando uno tiene que decir la verdad a las personas, no importa si te cae bien, si te cae mal, si cómo te vas, si cómo no fue. No importa, es la verdad. Para mí, Don Day es un ejemplo de superación. Vuelvo y repito, es una persona que ha sabido superarse económicamente, socialmente. Es un muchacho que supo salir de las condiciones precarias. Estuvo viendo en TikTok unas imágenes de Don Day antes de ser lo que hoy conocemos. Y ha dado un cambio del cielo a la tierra, un cambio abismal. Que evidentemente ese cambio no se dio de la noche a la mañana, sino que fue largas horas de trabajo. Gran esfuerzo de su parte y eso se reconoce. Entonces, para mí, Don Day es un ejemplo a seguir a cuanto su aspecto empresarial. Ya lo que él haga en otras facetas de su vida es algo lamentable, penoso. Pero si hablamos de alguien que se ha superado económicamente hablando, tenemos que hablar de Don Day. Y eso se reconoce. Así que ciertamente sí, me parece que sí, que es un ejemplo a seguir si tomamos esa parte de su vida. Típicamente nosotros extraemos un versículo bíblico de la Biblia, valga el plonasmo. El cual dice, desechalo malo, reten lo bueno. Entonces de las personas, tú tomas lo positivo, desechas lo negativo y vas a ver joyas preciosas en su interior. ¡Suscríbete al canal!